hola a todos los suscriptores de clima fresco el atlántico hoy quiero que vean la diferencia en el consumo eléctrico de un foco incandescente y un foco led vamos a usar esta pinza amperimétrica para ver el consumo de ambos focos empecemos por el foco led y ahí tenemos el amperímetro conectado está marcando 0.06 amperes y tenemos conectado un foco led ahora vamos a conectar el foco incandescente y vamos a comparar las medidas de los amperajes fíjense 0.05 0.06 bueno ya tenemos el foco incandescente conectado y te está marcando 0.06 amperes piense ahí está consumiendo 10 veces más que un foco led y la luz es amarilla es un poco molestosa en cambio el foco led tiene una luz blanca mucho más amigable y más bonita para iluminar tu entorno entonces si quieres ahorrar 10 veces la energía de la iluminación de tu vivienda sustituye todos los focos incandescentes por los focos led hasta aquí con este vídeo suscríbete al canal para ver más vídeos como éste y activa la campanita